El programa Envión que administra la Dirección de Acción Social del Municipio de Maipú sigue con su intensa actividad durante todo el año. Estuvimos con uno de sus coordinadores para conocer los detalles de algunas acciones del próximo mes y aquí nos comenta las múltiples formas de participar que tienen los vecinos. Bien, queremos comentarle a toda la comunidad que a partir de este mes volvemos a retomar lo que es la parte de paredones en toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo que se pueden acercar a inscribirse cediendo su paredón y firmando un acta acuerdo que realizamos donde ceden su paredón el dueño y ahí podemos diagramar y proyectar conjuntamente con el dueño del lugar que quiere realizar en ese paredón. Hasta el momento llevamos hace una semana esta movida de lo que es los medios y tenemos aproximadamente más de 10 paredones cedidos. Que bueno, será una cuestión de una vez que se mejore el tiempo climático de poder arrancar. Contentos porque bueno, sabemos muy bien que ha tenido un impacto favorable en nuestra comunidad de recuperar estos espacios tanto públicos que a través de la cultura, a través de mensajes escritos que la misma gente facilitó y se acercó y aquellos que quieran acercar alguna gacetilla con algo para escribir o algún dibujo diseñado a través de diferentes facetas de la cultura, el deporte y demás. Bueno, los chicos los van a realizar conjuntamente a través, por supuesto, de la Secretaría de Salud y Acción Social que es lo que nosotros pertenecemos. Por otro lado, también informarle que seguimos con la campaña de llaves a través del Garrahan esta campaña que ha tenido muy favorable para nosotros porque ha tenido un buen impacto donde los comercios, las escuelas, las armas y Santo Domingo venimos juntando. Si bien nos falta mucho porque sabemos que la llave no es como el papel, si bien hay que juntar mucho más para poder llevarlo, pero bueno, calculamos que para el mes de noviembre, antes de cerrar el año estaremos mandando todo al Garrahan a través con obras públicas que articulamos y por supuesto que este hoy es un proyecto también con la Secretaría de Producción a través de lo que es el reciclado. Y siguiendo con todas las actividades para el mes de septiembre, que viene un mes, sabemos que la comunidad de Maipú va a tener bastantes eventos y todos productivos. La invitación que recibimos fue de lo que es la Asociación Rural de Maipú con la Expo que se va a realizar el 12, 13 y 14, donde va a participar el envión, donde la Secretaría de Salud nos delegó poder armar todo y articular y bueno, a través del jardín maternal, el centro de día, el programa envión y el servicio local vamos a destacar la parte productiva y la parte de los derechos del niño. Con lo que respecta al 21 de septiembre, que se hace un maratón solidario, estamos convocados otra vez a participar, donde estaremos ayudando a servir las mesas, vamos a estar acompañando este proyecto solidario a través de la Secretaría de Deportes. Y después lo que con respecto al 26 de septiembre, estamos en diálogo con lo que es el coordinador provincial del programa envión, bueno, a ver qué movida podemos hacer entre el municipio y provincia para lo que es el Día de Maipú, que queremos dejar algún mensaje bastante importante. Sabemos que apuntalamos a la prevención de accidentes, en lo que es accidente doméstico y fundamentalmente que hemos tenido un año fuerte en Maipú, en lo que es el impacto en accidente hermoto. Bueno, los jóvenes mismos están presentando una propuesta y un proyecto, así que vamos a ver qué podemos destacar en esto.